Música 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 Vamonos La bienvenida a una velada de fútbol especial La gente lo sabe Los aficionados entusiasmados Y nosotros Con esto se adelantan Música 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 Me lleva a la pinche chingada Música Música No, no, no voy a tener confianza Tengo miedo, tengo miedo A ver, a ver si es cierto que bien verga Arbitro, a ver si es cierto que no marcas esta cabrón Supera su marcador Este es buena, parece buena Gooo Es una mierda Una hora después No 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 Esto ya no es divertido Es triste No No mames No Solo tiene a uno para vencer La tiene Ay perro Tengo miedo Únicamente Tiene el portero que vencer Ahí va Ojito Ahí está Y ahí está Y muy interesante Ahí va el pinche portero Ahora sí, se viene, se viene Y así le pega la pelota Esto se va a poner feo A Puta A la Pobre cosita fea Vale perro En ese momento Cel sintió el verdadero terror Ahí está la ventaja Gooo Se le Se queda para fusilar al arquero Quiso Ah no Chale ya la cague verdad La pelota y no la suelta No 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 Me ganó Puebla Olvídalo Y ojo que lo puede definir Fernández Rechace sin juego No pasó ni un minuto wey No mames, espérate Ay casi Ángel Sepúlveda Genera una buena oportunidad Genera una buena oportunidad Le pega y puede ser GOOOOOOOL GOOOOOOOL Empatada No se debe anexar No se Anexan porque si wey Ah chale se acabó el tiempo La primera Buena pelota entre líneas Hay chance A ver que hace ahora Con la que tiene No mames, estoy bien pinche lagueado A la verga Bueno se ve previsione No se ve 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 ¿A poco te compraste ese pinche juego wey? Oh cocaurito Bajo la pelota Le queda de una ¿A poco te compraste? Ya, está muerto Pobre cosita fea No se ve Critical speaker Loco mas Main Este va ser épice papus ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se viene la transición a toda velocidad Sigue con la posesión de la pelota Tenemos que ganar una pinche de ese mínimo A ver en qué termina esto Con Pinche estúpido No, mi madre Tengo miedo Errando en el pase Cavani Atento que parece buena Pueden llegar al descuento Ah, pinche igual me amacó Esto se fue un gol No, ya valió madre Pero esa madre como Pero tenemos que ganar Ahí no va No, gracias No, gracias No, gracias ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estuvo muy buena las partidas de hoy, mi pana Como siempre, espero que les haya gustado El directo, follow si les gustó Si no les gustó, también dar el follow Y bueno, sin nada más que decir, les mando un abrazo Un abrazo, un beso, un saludo Y por último, me despido ¡Adiós!